Hola chicos, ¿cómo vamos? Vamos a continuar con el tema del relieve que vimos en la clase anterior Recordemos, hablamos sobre qué fue el relieve, qué eran los continentes, cuantos y cuáles eran esos continentes y las principales formas de relieve que encontramos a nivel mundial Recordemos, son las montañas, las llanuras, las mesetas y las depresiones Vamos a continuar y vamos a ver una forma más puntual en la cual se catalogan las montañas que son los macizos Los macizos es una sección de la corteza terrestre que está demarcada por fisuras y tiene como gran común denominador el encontrarse muchas montañas unidas, pegadas una al lado de la otra por decirlo de alguna manera de tal manera que esta masa de tierra es bastante grande en cuanto a la proporción es muy grande, muy pesada, muy fuerte y manejada este grupo de montañas entonces da origen por lo general a nacimientos en ríos por ejemplo acá en Colombia contamos con el macizo colombiano que se encuentra en el sur del país por el lado de Nariño en estos lugares se origina, se divide la cordillera de los Andes ya más adelante vamos a hablar de ella y tiene como origen esta como característica esta unión de grandes proporciones de tierra con montañas tenemos las cordilleras la cordillera es la sucesión de montañas por un extenso recorrido por unas distancias bastante extensas por ejemplo en América encontramos la cordillera de los Andes esta cordillera de los Andes recorre toda Sudamérica desde Argentina hasta Colombia Colombia es atravesada por esta cordillera como lo mencionaba anteriormente en el macizo colombiano se desprende la cordillera se divide en tres cordilleras la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental entonces a raíz de estas cordilleras esta cordillera tiene también montañas muy altas con elevaciones por encima de los 2000 metros de altura entonces son muy 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 altas para los que vivimos en Bogotá pues podemos apreciar parte de esa cordillera cuando miramos hacia el oriente cuando miramos donde está la ubicación de Montserrat y vemos toda esa cadena de montañas todo eso es la cordillera oriental otra variación que tenemos de las formas de relieve son los ríos los ríos son unas corrientes naturales de agua en su estado líquido que tiene como característica un caudal ¿qué es eso de un caudal? es la cantidad de agua que se mueve a través de un determinado espacio en este caso por el cauce del río que es el trayecto, es por donde va entonces esto, todo esto que vemos acá es el cauce del río el caudal es la cantidad de agua y la fuerza del agua con la que transita por estos espacios el río más largo del mundo es el río Amazonas el cual pasa por Colombia pero que tiene origen en otro país tenemos otras formas y en este caso vamos a hablar de los océanos los océanos es la gran masa de agua que cubre el 70% de la tierra aproximadamente estos océanos se dividen hacen diferentes divisiones a lo largo y ancho del planeta para referirse de acuerdo a sus características hay lugares donde el agua es un poco más clara un azul más claro hay otros donde un azul más oscuro hay lugares donde el agua es más fuerte el movimiento del agua es más fuerte que el otro en los océanos le debemos la vida a los océanos ya que fue en estos lugares donde hace muchos años se origina la vida y empieza a evolucionar para encontrar todos los estilos de vida que tenemos hoy en día todas las aves los reptiles los humanos todos venimos evolutivamente con un origen desde el océano los lagos por otro lado son grandes concentraciones de agua que se dan dentro de los continentes que están ubicadas dentro de los continentes existen de dos tipos lagos naturales y lagos artificiales ¿qué quiere decir eso? que fueron creados por el ser humano hay algunos lagos que son tan grandes por tener características de agua salada como lo es el océano entonces a estos lagos se les conoce también como mares cuando están dentro de la dentro de las porciones terrestres dentro de los continentes un ejemplo de eso es el mar casco que se encuentra en Europa aquí en Colombia tenemos varios casos de lagos por lo general han sido creados por el ser humano con el objetivo de aprovechar la fuerza de ellos para generar energía eléctrica por medio de las represas aquí en Bogotá tenemos muy cerca varios como el Muña como el Nemsa el Vance de Tomine el San Rafael y el bueno otros tantos que hay a lo largo y ancho del país acá tenemos algunos accidentes geográficos de forma costera tenemos los archipiélagos lo vemos aquí en la parte de arriba que son centros de tierra masa terrestre corteza terrestre que se encuentran dentro del mar también los conocemos como islas entonces por ejemplo en el caso de Colombia tenemos el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que se encuentran ubicados en el mar Caribe y son de este tipo archipiélagos son grandes extensiones de islas que se encuentran en el mar como tal lejos de la parte continental como tal tenemos los estrechos que son lugares por donde pasa el agua de los océanos en medio de dos masas de tierra como tal uno de los más conocidos es el estrecho de Merit que se encuentra en la parte norte del planeta y por donde se presume hace muchos años los humanos pasaron hacia América desde Asia América y poblaron el continente americano tenemos otros como las islas que son ya más pequeñas diferente al archipiélago tenemos los golfos que son parte del mar que se adentra al continente como lo vemos en este caso tenemos las playas que se las conocemos mucho que es que es esa zona que divide o que separa el continente del océano esta tiene como característica las playas es que están compuestas en gran mayoría por arena y son lugares que por lo general son turísticos es decir vamos a distraernos a relajarnos a este tipo de lugares tenemos la bahía como se dan cuenta es este efecto que tenemos acá que es como una especie de círculo por donde ingresa el agua a las playas a los continentes y dense cuenta que en este caso no hay playa tanto como lo vemos acá es más pequeño si vemos acá la playa es mucho más grande a esta que tenemos acá ubicada tenemos los acantilados que son cortes de la tierra que tienen alguna elevación al mar es como cuando de pronto nos asomamos hacia un río que estamos en el borde y caemos directamente es esto mismo acá en el mar digamos que esos son los principales formas bueno se me olvidaba uno que es la península la península es esta detracción esta fracción de tierra que se adentra al mar que está más saliendo del continente y adentrándose en el mar pero sigue siendo parte del continente bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya quedado claro que les haya sido menos y nos vemos en una próxima oportunidad buen día que les haya Gracias por ver el video.